Porque la verdad le molesta, por eso están en un berrinche sin razón, porque la ley está ahí. Ojalá y ustedes la vieran, 187-11, específicamente el artículo 62, habla bien claro de lo que el fideicomiso público. Insisto, Punta Catalina es del gobierno, el banco de reserva del gobierno y la sede del gobierno. ¿Dónde entra la parte privada? Yo no la veo. Ahora, ellos están viendo fantasmas donde no hay. Ahí se están pareciendo un poco a Quijote. ¿Ese berrinche usted dice qué busca entonces? No, tema, estar en la palestra pública, porque no tienen. Hoy en la República Dominicana, tú no puedes hablar de corrupción. En la República Dominicana no hay corrupción. Tú no puedes hablar en la República Dominicana de impunidad, porque hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Tú no puedes hablar de falta de transparencia en la República Dominicana. Yo tengo para decir, por ejemplo, en Edenor o en las sedes, está la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y una auditoría externa, privada, constantemente, milímetro por milímetro, verificando el desarrollo de Edenor. Señores, Edenor se ahorró el año pasado 1.500 millones de pesos. Solamente en combustible. Nosotros le estamos ahorrando al Estado Dominicano cerca de 50 millones de pesos mensuales, que no se lograba en la administración pasada. La reducción de la nómina. Encontramos más de 5.000 empleados. ¿Y cuánto se ha reducido? Encontramos más de 5.000 y hoy tenemos 2.069 colaboradores. ¿Qué porcentaje? Oye, Edenor te tiene por cada usuario 469 colaboradores. Nosotros estamos por encima de la media de la distribuidora en América Latina. Esa es eficiencia. Esa es ser una distribuidora eficiente y transparente sobre todo. Luque, gracias, Eniel. Gracias, Eniel.